¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Alex Man y bienvenidos a un nuevo video. Sé que pues había una actualización nueva pero pues no la pude hacer. Pero aquí están las actualizaciones y es que la barra subió a un 64% y luego a un 68% como se muestra. Y bueno, Scott puso nuevos animatrónicos en la familia de Ultimate Custom Night, los cuales son los siguientes. El siguiente animatrónico que tenemos y fue el de los primeros fue Nightmare Freddy. Bueno, no de los primeros pero de las que sacó en la actualización, en la primera que salió que no pude hacer video. Nightmare Freddy. Mientras no estés mirando, los mini Freddy's se acumularán en tu escritorio y alrededor de la oficina. Ve a tu linterna para espantarlos. Si permites que muchos de ellos se reúnan, se convocará a Nightmare Freddy, terminando tu carrera con un jumpscare. 9. Chica se cuelga en la cocina. Por lo general torpe y tirando muchas ollas y sartenes. En Custom Night, la cocina es también donde se encuentra la caja de música y aunque a Chica no le importa si la caja de música está cerrada o no, puede cansarse de la reproducción de la música. 10. Mientras escuches las ollas y sartenes, Chica está contenta. Sin embargo, si deja de hacer ruido, entonces se ha cansado de la canción y solo tienes un corto tiempo para cambiarla. 11. Sin embargo, no te sientas demasiado ansioso por cambiar las elecciones de música, porque si cambias la música mientras Chica está contenta, entonces ella saldrá de la cocina para ir a buscarte. Una vez que sale de la cocina, no hay forma de hacerla retroceder. 11. Luego tenemos a Lefty, que en su traducción es zurdo. 12. Se sienta en el armario fuera del pasillo izquierdo. Se vuelve cada vez más agitado si la oficina se vuelve demasiado ruidosa o demasiado caliente. 13. Este estado de agitación aumenta lentamente y eventualmente terminará con Lefty. 13. Sobresaltando, bueno, jump, este, asustándote. 14. Disminuir el ruido no revertirá los efectos ni reducirá la temperatura y las puertas no impedirán que Lefty se acerque a ti. 15. La única forma de aliviar su temperatura es encender Global Music Box, que se calma con... 15. ¿Qué es la música? Bueno, se los explico. 16. Que al parecer va a ser una especie de caja musical nada más que para todo el restaurante. 16. Se calman todos los animatrónicos de la caja de música expresas de que se agote la energía extra. 17. Y luego tenemos al último que es el Chip. 18. El Chip es solo una mascota cameo cuando aparece en Freddy's Fazbear's Pizza. 19. Su verdadera pasión radica en la auténtica cocina mexicana. 20. Él no está aquí para cuidarlo, pero puede interrumpir tu noche con algunos anuncios coloridos y discordantes para fiestas buffet de El Chip. 20. Haga clic en omitir o presione Enter para deshacer los anuncios invasivos antes de perder el control de lo que sucede en su oficina. 20. Y bueno chicos, esos son los 4 animatrónicos que tuvimos. 20. Ya la barra está casi completa. 21. Y bueno, ahorita, ahora sí, pues ya no pude poner la tabla por razones de problemas de programa. 21. Entonces, pues ahí está nada más la barra y los animatrónicos, pues ya se los dije. 21. Y estoy trabajando en un video antes de que salga Avengers Infinity War, que lo voy a sacar. 22. Yo creo que después de este. 22. No sé cuándo. Necesito terminarlo de editar. 22. Estoy también editando ahorita. 22. Entonces, pues a ver si lo termino y ya luego lo subo. 22. Bueno chicos, Alex me les dice. Cambio y fuera. Adiós. 22. Y ya luego subo.